Música Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a nuestro juego de dieta extrema favorita Don't Starve, el juego de supervivencia donde ya vamos camino de cumplir un año entero De hecho cuando terminemos una vuelta más creo que ya estaremos en el año Si recordáis acabamos de subir de las ruinas Y estamos ya preparándonos para el veranito que está a punto de llegar Ahí en nuestro termostato podéis ver que estamos ya calentitos, calentitos Y hablando del rey de Roma tenemos que ir lo primero rápidamente Quédate aquí Chester, no te voy a necesitar de momento Tenemos que ir a dar de comer a esos bífalos Hace mucho que no nos dejamos caer por ahí Habíamos estado en las ruinas y tendrán hambre nuestros queridos amigos Hola guapo, ¿qué tal te va? Traía yo aquí 40 de estos, toma Zámpate 20 guapo 20 para ti y 20 para tu amigo Y ahora te doy de comer Venga, 20 ramitas para ti Oh mira me has dejado caca, que bueno eres Toma un poquito más Zámpate todos estos Listo, ahí veis que nuestra piedra de salitre ya está empezando a Irse un poquito al garete ¿Qué le vamos a hacer? De hecho mira, os voy a dar un poquito más Toma, te voy a dar 5 más a ti Y 4 más a ti 3 Y 4, ahí tienes Os habéis puesto bien las botas Ya no me perseguís Vamos a buscar a nuestro amigo el coalefante Que me habrá dejado algún regalito, ¿verdad? Mira que bueno Gracias guapo 3 cacas más Cacalandia Tira para allá Que no quiero que chupes tú la piedra Vale Pues salimos de aquí tranquilamente Nuestros bífalos ya están Bien alimentados Me voy a cargar A estas mariposas Que van a ser comida Uh mira, mantequilla Estupendo Y acaba de caer un rayo Y cargarse dos de mis queridas plantas Desgraciados rayos Bueno mira Ceniza Me llevo la ceniza Y me llevo esta otra Pobrecita Vámonos Epa, ¿dónde vas? No me piques Vámonos de vuelta a la base Vamos a recoger esta cosecha Ya no la voy a plantar más cosechas Porque como ya sabéis Estamos muy cerca del verano Y en verano las cosechas se marchitan Hace demasiado calor Entonces no me voy a molestar en plantar Voy a hacerlo que la última vez Y voy a dejar plantadas dos semillas Que si se marchitan me dan igual Y si crecen Pues mira, han crecido Fantástico Y así también pueden aprovechar Estas últimas lluvias primaverales Vente para acá Lo siento por ti Vente para acá Esta también se tiene que venir Y otra que va a morir Pobrecitas Me acabo de cargar un montón de ellas Por aquí más caca Que se puede combinar en esa zona Estupendo Y vamos a guardar todo lo que hemos pillado Tenemos por aquí ceniza Pero había más ceniza por algún sitio, ¿verdad? No había mucha Pero había algo de ceniza Si no recuerdo mal Quizás por aquí No No Yo tenía una ceniza por lo menos Estoy bastante seguro De que tenía una ceniza al menos Pero igual me estoy columpiando Pues me debo de estar columpiando Vale, pues vamos a dejar cenizas por aquí mismo Hala Cenizas, para ti Tenemos aquí también comida Que tenemos que colocar A ver Esto se va a convertir en podredumbre Que siga convirtiéndose en podredumbre Tenemos 12 frutas del dragón Que vamos a convertir en semillas Y estas las vamos a cocinar entonces Venga Cocinemos fruta del dragón Que nos va a dar unos cuantos dragon pie Que podemos usar o para alimentar a los bífaros O para alimentarnos nosotros Que también viene bien Y tú, querido pajarito Cómete estas frutas Que había dejado ahí en un apuro Y que me vas a dar todas las semillas que necesite Para cuando volvamos Del verano En otoño Podamos plantar tranquilamente Lo que queramos Aunque tampoco plantaremos mucho Porque nos tendremos que ir a las cuevas Cuando llegue el otoño Quiero volver a las cuevas En las que hemos estado A explorar las ruinas Y a dejar muerto y bien muerto Al guardián antiguo de esas ruinas Esto me lo puedo ir comiendo Esto también Yo me lo quito de en medio Estupendo Vale Tenemos aquí una mantequilla Que podemos guardar en esta zona Que nos durará bastante tiempo Tenemos un montón de Frutas del dragón Que tenemos que cocinar Tenemos también aquí A nuestras butterflies Que nos las comeremos Vamos a cocinarlo primero La fruta del dragón Cocinar Y cocinar Listo Y mañana por la mañana Iremos también a Dar de comer a los bífalos Así Aprovechamos bien el tiempo Porque estamos muy cerca del verano Pero aún no estamos en verano Estos los vamos a tener que guardar Con los suministros Por aquí ¿Dónde estaba mi cajita de suministros? Acá No Aquí Perfecto Para ya tener otra vez 40 suministros La piedra esta la podemos guardar En la cajita Que nos llevamos a las ruinas Que no la vamos a utilizar de momento Y estos dos bulbos No me van a hacer falta tampoco Se van a echar a perder en breve Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Venga señores Termínense de cocinar Que tengo que poner más Uno por aquí Otro por acá Perfecto Fruta del dragón para ti Fruta del dragón para ti Y dame unos cuantos Twix para este Twix para este Venga Ahí las ramitas Que se vayan cocinando Y para la noche Vamos a tener que activar Este fuego Que ya necesitamos Fuego frío Fuego endotérmico Dejemos ahí ese césped Voy a revisar Como estaba mi Mi habitación trampa ¿Veis? Ha saltado aquí una Porque me había perseguido Unos lobos Nos venían perseguiendo lobos Desde el sur Y aquí han debido Venir más de uno Y más de dos De hecho antes de irnos Al verano Creo que voy a intentar Cargarme al guargo Que me lo había dejado Por allí Y así me conjo Unos cuantos dientes De Unos cuantos dientes Más De los útiles Aunque en vez de matarlo Podría esperar a tener El handius sutios Si voy a hacer eso No lo voy a matar Voy a esperar a tener El handius sutios Y así me voy a poder Montar básicamente Una granja de lobos Vamos a poner aquí Un poco más de esto Vamos a poner aquí Un poquito más de esto Otro Estupendo Y ahora A cocinar Y a cocinar Dale caña Ya tenemos seis Frutas del dragón Cocinadas en dragon pies Nos faltan otras cuatro Pues va moviendo un poco Lo que sí tengo que hacer Es matar a los A los perretes Que dejé sueltos Los perretes del sur Eso mañana Me llevo estas Lanzas A ver si así Las puedo ir aprovechando Me llevo este Este gorro Que también está hecho polvo Ah mira Es noche de luna llena Estupendo Entonces vamos a poder ver Sin problema Voy a dejar una dragon pie Cocinándose Y me voy a ir al sur A cargarme a los lobos A ver si suerte Los mato De forma rápida Y sencilla Cocinar Y cocinar Ya solamente me queda Una tanda más Déjate esto cocinando Déjate esto otro Cocinando también La carne de monstruo La voy a guardar aquí A ver si luego La podemos A cecinar Mira no Vamos a recoger Las cecinas Y después de recoger Las cecinas Mira por esos lobos Por dejar básicamente El mapa Más o menos Colocado Ya sabéis Luego no No es interesante Que de repente Te encuentres Toda la fiesta Vas por ahí Con algún problema Te están persiguiendo No has tenido cuidado Y de repente ¡Ja ja! ¡Fiesta! Tenías aquí Un montón de lobos ¡Oh no! Para que no te pase eso Es mejor dejar las cosas Organizadas Estas tres alas De batilisco Me gustaría poderlas Llegar a construir Pero no sé si me va a dar tiempo Vamos a dejar la carne De monstruo Acecinándose Acecina monstruosa Es buena cecina Y voy a pasar De las alas de batilisco Las voy a dejar aquí Que se conviertan En cecina pequeñita Secando alas de murciélago Listo Tenemos los dos Dragon Pies Vamos a dejar Cocinándose Los dos últimos Dragon Pies Cocinar Cocinar Ramas Sabéis que la madera Es comida muy sana En este juego Por alguna razón Listo Y ahora Vámonos ya A cazar a esos lobos Que estaban al sur Tenemos además En las manos Unas cuantas Mariposas Que nos pueden curar Así que Estupendo Estaban justamente Yendo hacia el pantano Así que por aquí Todo recto Venga Vamos para allá Y en cuanto los encuentre Empieza a partirles la cara Ahí está ese ojito De planta Devoradora Que se ha bugueado No pienso hacer nada Con él Por aquí ya estamos En el pantano Bueno A ver si han sobrevivido Que esa es otra Y por el camino Pues puedo recoger Un poquito De los trastos Que han ido soltando Recoger 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 Sipa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú también? Hasta luego Recoger 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 Esto también lo quiero Sí Papá Sí Estas arañitas No me interesan Voy a pasar de ellas Esto sí Perfecto Pues mira Ya me está sirviendo También de un paseíto Por el Pantano Para recoger cosas Porque los lobos Debe de ser que los han Matado a todos No creo No Eran muchos Un poquito más De juncos Os vais a poner pesadas Así que os voy a dar Matarile Dos Tres Y tres Listo Hasta aquí las arañitas Por aquí Tenía que ser viniendo Desde ahí abajo Mira aquí están los perretes Sabía yo que quedaba Alguno vivo Uno Dos Y murió Ah que se están pegando Con unos Murciélagos todavía Cuidado que ya no me queda Lanza Toma 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 Con este arma Va a ser aún más fácil Acabar con ellos Listo Pues ya hemos eliminado A los perretes No sé si quedaría Alguno más Vamos a buscar Pues están peleando También contra esos Bichos de ahí Contra los hombres No sé Sirenos Aquí hay guano Con lo cual También se han peleado Con unos cuantos Murciélagos por aquí La carne de monstruo Y las alas Que hubieran podido caer Se las han comido Porque los perros Se lo comen todo Pero obviamente No se pueden comer El guano Bueno Obviamente Espero que obviamente Recojamos el resto de juncos A ver si puedo sacar 12 juncos Y así tengo Ya en la mano Los que necesito Para Para poder hacerme La jaguayana Necesitamos 3 papiros Para la jaguayana Necesito un junquito más Venga Aquí tengo un junquito más Cuidado que no te parta La cabeza Y mira Si de paso puedo dejar Esto también Pues estupendo Recojo unos cuantos Juncos más Y me dejo guardados En la base Que me va a venir bien Esto por aquí Mira aquí al lado Vamos a dejar tirado Este gorro Por si acaso Alguna vez resucito Pues tengo un gorro Del 5% Muy útil No, no es muy útil Pero así de paso Dejo eso tirado Y no lo dejo tirado En ninguna parte Esto por aquí Paso de ir a recoger eso Por aquí ya no hay más juncos Vamos a la derecha Recojo esos juncos Y ya volvemos para la base Que tendremos cocinados Los últimos Dragon Pies Tenemos ya liquidados Los lobos que estaban Por aquí sueltos Nos queda el wargo Pero ese ya hemos dicho Que lo voy a conservar vivo Sin cargármelo hasta que vuelva Con el Houndiusutius A ver si puedo hacer Una granja de lobos Que no estaría del todo mal Ya que el wargo Bueno, en realidad No duraría mucho la granja Ahora que lo pienso Porque el Houndiusutius También le va a disparar al wargo No solo a los lobos Sería encerrar al Houndiusutius En una esquina Y encerrar también al wargo Para que no pueda acercarse Lo suficiente al Houndiusutius Pero al mismo tiempo Dejándole Que pueda spawnear Perretes Cerca del Houndiusutius Es complicado Es una labor de ingeniería Veré si me molesto En intentarlo O simplemente me lo cargo Y ya está Porque el wargo No da ningún Es un miniboss Digamos Pero no da ningún Ningún loot Interesante Simplemente te da Pues como si fuera Otro lobo Te da unos cuantos dientes Te da carne de monstruo Lo típico Vale Pues hemos sacado 27 De estos juncos Lo cual está bastante bien Vámonos ya de vuelta a la base Mira una setita verde Que me va a venir bien Para recuperar cordura Gracias guapa Y me puedo comer ya Las mariposas Voy a comer Tres mariposas El resto las voy a cocinar ahora Las podría cocinar Con una carne de monstruo Que llevo cuatro Bueno con una cecina monstruosa Y así aumento El tiempo de conservación A lo tonto Tengo ya 11 semillas Por todas las semillas Que conseguí extra De las frutas del dragón Ya sabéis que siempre os suelta Una semilla de fruta del dragón O más Pero también os suelta Semillas normales Con lo cual Pues estupendo Recojamos los dragon pies Dragon pie, dragon pie Vamos a cocinar esto y esto Vamos a meterle una cecina monstruosa Habíamos dicho Una de estas Que está ya también un poco poche Y le voy a meter un huevo Y así ya tengo unas Unas abóndigas básicamente Que es una buena comida Dale caña El resto de la carne de monstruo La guardamos acá Para asesinarla cuando se pueda Los dragon pies Los vamos a guardar En nuestro wrap Hay que recoger todo esto Venga Y no me quedan cosas Vale pues mira Tira esto y tira esto un momento Recoger, recoger Me sobran 7 Vale pues estos 7 Ya son comida Estos ya no los voy a intentar guardar O se los llevo a los bífalos incluso Esto Am nam nam Para el nene Ponme aquí un poquito de fuego Para cocinar esta setita Que me la voy a zampar Gracias guapo Venga y ahora hacemos Como siempre una cuerda Rehacemos nuestro wrap Por aquí Y vamos a guardar 20 cecinas 18 cecinas Solo tengo 4 surf and turf Eso me gustaría aumentarlo Y 40 dragon pies Tenemos ya 40 dragon pies Que son curación Básicamente infinita Guardamos las supplies En el cofre De llevarnos a las Cuevas Mira tú por donde tenemos Aquí más verduras Y estoy viendo por ahí Más lobos Estupendo Pues tenemos más fiesta Para matar Vamos a dejar cocinando Estas verduritas Con un poquito de Carne de monstruo Y con otro huevo Este Y este Y nos vamos a la habitación Del pánico Como siempre Cuando nos atacan los lobos En esta zona Vamos para abajo Además estamos en noche De luna llena Voy a poner la cámara así Para que sea más fácil Estos son semillas Si Tenemos semillas aquí Tiki Ala Uno que explota Otro que explota Vais a ir explotando todo No os preocupéis Seguid viniendo Seguid viniendo Muy bien Ala Ya estaría ¿no? Perfecto Me voy a Ah mira Me estoy mojando mucho Voy a irme a secar Antes de arreglar esto Pierogi Unos pierogi Estupendo Combustible que esté seco Por favor Este mismo Me quedo aquí Me seco del todo Rápidamente Al lado de un fuego Con un buen gorro Nos secamos Echando humo Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Venga Y una vez estemos secos Vamos a irnos a esa A esa habitación del pánico Y en la habitación del pánico Mira esto me lo puedo ir comiendo Yam 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 Y en la habitación del pánico Vamos a extenderla una vez más Ok Ya estamos lo bastante secos Dejemos el guano En la granja Y hecho mira Vamos a hacer una plantación loca Y aprovechamos estas semillas Si hay suerte y suerte Si no la hay no la hay Me da exactamente igual Si resulta que llega el verano Y se secan No pasa absolutamente nada Está todo bien Aquí Aquí Y por aquí Estupendo Vamos a dejar aquí La piedra de hielo Ya tenemos casi cuarenta de cada Y venga Vámonos aquí abajo A recoger los trastos Y a expandir de nuevo Nuestra habitación del pánico Carne de monstruo Por dos Estupendo Giro la cámara Para poder ver bien Me gusta tener siempre La cámara bien orientada Pero De vez en cuando Es recomendable El hacer el cambio Y eso creo que Implica que ya es verano Así que igual Esas cosechas Se van a malograr Pero como en semillas estándar Me da igual Recojamos Recojamos Recoger Y vamos a volver A montar las trampas Venga Me queda realmente Un poquito de trampa Por aquí Y ya habremos terminado Un poquito de esto Otra gema azul Recoge esto La verdad es que esto Es un mar de la muerte Esto ya no es una habitación Del pánico Es la habitación De la muerte Unos cuantos dientes más Trampita Trampita Carne de monstruo Diente Y semillitas Vale Pues a la venga Vamos a hacer Cuerdas Cuantos dientes tengo Tengo 19 dientes Madre mía Necesito más césped Necesito más césped Vamos a por césped Dame un poquito más de césped Por fa please Que necesito 20 cuerdas Básicamente Aquí Venga Son 60 céspedes Gastados en eso Oh wow Vamos allá Y si Estamos ya Hoy es el primer día de verano Calorsito de verano Para ti Calorsito de verano Para mi 19 cuerdas Perfecto El resto del césped Se guarda en su sitio Esto es curación Por aquí yo tenía curación También verdad No La tenía aquí En efecto Aquí Perfecto Dejamos ahí Los sacos de mosquitos Que también sirven para curar Esto me lo llevo por acá Dejemos aquí Esta gema azul Vamos a guardar la carne También Más carne de monstruo Para asesinar Estupendo Esto me lo puedo ir comiendo Y vamos rápidamente A montar nuestras trampas Fabriquemos Trampas De dientes Aquí Mira este No la he reseteado Corregido el problema Trampa 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 Ya no puedo llevar más Por aquí parece que hay un hueco Para poner una ¿No? No No me deja Vale pues venga Sigamos simplemente aquí Trampita por aquí Aquí hace falta Otra trampita Yo creo Trampita Trampita por acá Vamos a construir Unas cuantas más Uno No tengo más Ah me falta madera también Vaya Pues dame un stack De madera por favor Me estoy volviendo loco Con la cámara Pero pronto terminaré Prometo Stack de madera Y me vas a dar Trampita 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 Y otra Es la cámara colocada Venga Por aquí Vamos a ir plantando Necesito una acá Dame otro por aquí Perfecto Venga y ahí con eso ya Vamos a ir cerrando Y creo que ya vamos a dejar Terminar esta habitación del pánico Porque ya Expandirla más No va a tener mucho sentido Pues básicamente Todo lo que se acerca Muere No creo que llegue nunca Ningún lobo para adentro Perfecto Me quedan ocho trampas más Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Listo Plantemos aquí estas ocho trampas Y damos por terminada La habitación del pánico A posteridad Para siempre Súper terminada Tenemos una habitación del pánico Que da pánico Pero a los que intentan Venir a por mí Perfecto Aquí también se puede otra Aquí también Vamos a poder otra más ¿Verdad? Sí Y aquí un par de ellas más O una más Venga Yo con esto ya Si acaso faltan aquí dos o tres Quizás una última expansión Pero no más Vale Esto lo tenemos terminado Gracias por la caca Que es básicamente petróleo Gracias Y mañana nos iremos a dar de comer a los bífalos Chester ¿Venías de vacío? No Tenías un montonazo de juncos Estupendo Vamos a hacernos tres papiros Uno Dos Y tres Y esto se va a ir para el territorio de verano Toma Guardate esto nene El resto de juncos los podemos guardar Estos huevos podridos Se pueden guardar en donde teníamos la pólvora Que es aquí Tenemos huevos podridos para varios trenes Llévate estas catorce pólvoras Porque igual nos hacen falta allí Vamos a dejar construidas otras catorce pólvoras Yo creo Necesitamos catorce de estos Perfecto Necesitamos catorce de salitre Que de esos estamos más justos Claro Vamos a cogerlo así Trece y uno más catorce Perfecto Y necesitamos catorce carbones Tenía yo más carbón por aquí No, me lo había llevado de combustible Vale, pues venga Diez Estos son quince Y estos son catorce Estupendo Pues me das catorce pólvoras Y las dejamos ya fabricadas Aprovechamos así el tiempo No es en combate No, es en ciencia La pólvora claramente es ciencia Estupendo Y nos vamos a tener que ir ya en breve A la base de verano Todo esto listo Vamos a dejar acá los juncos Para luego poder construir Más dardos Que seguramente querremos De hecho puedo construir Un par de dardos más ¿Verdad? Sí, pero con dientes de Lobo ¿Dónde están mis dientecitos? Dame Mira, aquí hay un junco suelto Ven para acá ¿Dónde están mis dientecitos de lobo? Yo tenía más dientes de lobo Claro que sí Venga Dame todos los dientes de lobo Dame todos los dardos Que se pueda Que es como decir Uno ¿Y dónde tenía yo los dardos guardados? Supongo que también en la cueva ¿No? No, me los había dejado abajo Me había dejado abajo los dardos Bueno, pues en la próxima visita Me llevo dos darditos más Y ya estaría Venga La seda la vamos a guardar Vamos a guardar la pólvora En donde había pólvora antes Estupendo Esto me lo llevo Me llevo una armadura Me llevo un arma Me llevo esto Y de hecho lo voy a coser Para reparar un poco A coser Traca, traca Perfecto Me voy a llevar este gorro Que lo podré utilizar en las noches Por allí Y vamos a ver Que me puedo dejar construido De las cosas que me he cargado Bueno, no es que me las haya cargado Es que las he utilizado allí abajo Me gustaría dejar una tienda ¿No? Pues venga Vamos a hacer Tres cuerdas Uno Dos Y tres Vamos a dar la luz Cojamos de aquí combustible Porque estamos ya Listos Bastante llenos Quemamos unos cuantos pelillos de la barba Ya sabéis que las barbas son muy útiles La vida real no tanto También te tengo que decir Vale, me puedo poner esto Mientras tanto Para frenar un poquito La pérdida de cordura Y puedo construir un poquito De tafi O incluso comerme Una cuanta cecina ¿Verdad? Porque tengo muchísima cecina Sí Vamos a comernos cecina Esta pequeñita Estupendo Y otra más Ya está Y luego querré comerme Un de estos mitistús Para irlos utilizando Vale Yo quería dejar construida una tienda Necesitaré seda Dame la seda Y dame oro ¿Por qué no? Déjame construir una tienda Me gustaría dejar el siesta link to Esto nos viene bien ahora en verano Para dormir por el día Y para eso necesito Más cuerdas Y tablones Cuatro tablones Vale, dame tres cuerdas Me he quedado sin césped Eso tiene fácil solución Dos cuerdas Tres cuerdas Estupendo Y dame tablones Necesito cuatro tablones O sea, prácticamente un stack de madera Uno Dos Tres Cuatro Y esto aquí es cloth No, eso no lo puedo fabricar acá Vale, pues vamos a inventar el siesta link to Tenemos hecho una tienda También Perfecto De comida Había gastado el drying rack El crockpot Y la icebox O sea, básicamente todo Pues venga Dame, por favor Carbón Lo voy a necesitar Aquí puedo guardar Esto Que no lo necesito Muy bien Que más necesito yo Oro Voy a necesitar más seguramente Así estamos Esto guardado acá Esto acá De hecho este dámelo Venga Necesitaré piel de cerdo Y necesitaré los engranajes también Dame engranajes Estupendo Ya estamos en verano Verano Hace un calor De mil demonios Perfecto A ver Necesito tres piedras refinadas Una Dos Tres Y necesito cuerdas Una Dos Tres cuerdas Son, ¿verdad? En efecto Y necesito otra piedra refinada Y ya dejo otra vez construido Las tres cosas que he utilizado ahí abajo Vale Necesitaría dejar construida también Otro termómetro Que me puede venir bien Que requiere dos tablones nada más Pues venga Uno Y dos Termómetro que pondremos en la base de verano Seguramente De aquí no necesito dejar nada construido De estructuras Necesito dejar un cofre Dame más madera Por favor Gracias Tres tablones Uno Dos Tres Estupendo Dame un cofre ¿Qué más? Casas de esta ya tengo No me vendría nada mal una birdcage Y además tengo un montón de juncos Así que venga Dame dos junquitos más Junquitos Junquitos Ah, si los llevo encima Si estoy Estoy yo tarado Dos papiros más Perfecto Y con eso me puedes dar Otra birdcage Estupendo Vale Pues con esto ya hemos dejado construidas todas las cosas Vamos a guardar lo que nos sobraba Y ya me estoy acalorando otra vez Pasa nada No pasa nada Si ya sé que hace mucho calor Vente para acá anda Refrescate aquí un poquito Venga Refrescate No me va a dar tiempo Estos todavía nos han asesinado Vale A ver Cuchilla Afeítame como Dios manda Ahí estamos Y están saliendo ya las cosechas Por lo que veo por ahí Estupendo Aquí me voy a enfriar Dame un poquito más de pelitos Que los vamos a echar acá Para que haga mucho frío El gorro me lo voy a llevar a la base de verano Para utilizarlo La seda no la quiero para nada Guardémosla acá Recojamos esto Vamos a recoger las cosechas Las que están cerca de nosotros Donde están activos Obviamente Se cosechan antes Y nos han salido dos frutas del dragón Sin usar semillas del dragón Qué suerte El resto son muchas batatas Esto es un melón Bien Tres frutas del dragón Madre mía Qué potra Pues no me quejo Tres frutas del dragón Se van a convertir en tres semillas Toma No, esto es carne de monstruo Esto de aquí Fruta de dragón Fruta de dragón Fruta de dragón Por lo menos tres semillas Quizás más Ahora veremos Cuatro semillas Pues estupendo Listo Las juntamos aquí Y esto se puede cocinar Toma un par de batatas Una batata Una berenjena Toma una zanahoria acá Toma otra berenjena acá Y una cecina monstruosa Pero de la que está más pocha Esta para ti Cocínate Y esta para ti Cocínate Y nos quedamos estas dos Y la cecina monstruosa Que la guardamos acá Perfecto Estupendo Muy bien Pues vamos a ver a los bífalos A darles de comer una vez más Y ya nos vamos a la base de verano A pasar la caló La caló La caló veraniga Ah mira me había dejado aquí un Corn Un poquito de maíz Pues estupendo De paso voy a recoger también Esas mieles Pero todavía no Primero Pasamos acá adentro Cerramos esto aquí Hola guapos ¿Cómo os va? ¿Tenéis hambre? Claro que tenéis hambre Toma Cuarenta ramitas Tú Ramitas para ti A ver Quiero poder ver Veinte ramitas Para ti Estupendo Y ahora para ti también No para ti ya no más Para ti Aquí Vaya Otra vez estáis Volviéndome locos con la cámara Aquí Venga Toma veinte ramitas Pequeño Te tienes que zampar Venga Ahí Y me habéis dejado caca Así me gusta El coalefante también me ha dejado caca Muy bien Muy bien Tres caquitas Estupendo Y de hecho aquí Resulta que hay para Cazar más animales De los grandes Estupendo Vamos a buscarlo A ver si es por fin ya el Ewecus Igual me encuentro otro Wargo Lo cual no sería nada divertido Pero bueno Hay que probar Otro por aquí Abajo a la derecha Esta dirección Aquí está otra huella Me gustaría encontrar un Ewecus Para poder hacer El peine Para domar mejor a los bífalos Pero Me está llevando hacia donde está el Wargo Como me spawneen dos Wargo juntos O un Ewecus y un Wargo Va a ser la fiesta de la espuma Esperemos que eso no ocurra Si es por aquí Por donde está el Wargo Porque aquí ya hay algún que otro diente En efecto Me voy a tener que poner Protección Y ahí os voy a chicharrar un poco El cual es bueno Y os voy a tener que tanquear Porque además Me voy a chicharrar Estamos en verano Y eso Me va a penalizar muchísimo Bueno Mira, por lo menos recojo Un poco de ceniza Para cuando llegue El boss del verano Un poquito más de carne de monstruo Para asesinar luego El problema es que no voy a poder Encontrar al Al objetivo de la caza Si estamos de noche Que no se ve bien Mira, aquí está Y esto de aquí Era El coalefante Y eso es un Wargo En efecto Ouch El Wargo se ha cargado Al coalefante Pues muy mal No voy a poder encontrar Al monstruo Porque está el Wargo Demasiado cerca Se me ha quedado dormido Pero lo he despertado Por recoger La carne del Coalefante Y me va a spawnear Un montón de lobos Bueno Pues a correr Huyamos Huyamos No más De vuelta a la base No más Estamos ya lo bastante lejos No Y de hecho Creo que me sigue persiguiendo El propio Wargo Pues voy a tener fiesta De hecho ¿Sabes la fiesta que vamos a tener? Os vais a venir Venid conmigo, guapos Sí, venid conmigo Sí, sí, sí ¿Sabéis a dónde os voy a llevar? A un sitio muy divertido Os va a encantar Lo que pasa es que me voy a quedar sin luz Y eso va a ser un problema importante Necesito luz Ya Necesito luz Necesito luz No la voy a poder fabricar ¿Verdad? No sé cómo hacerlo Me parece que me van a Me van a Me van a destrozar Me van a destrozar No, el problema no es que me coman Es que se va a hacer de noche O sea, se va a hacer de noche No, ya es de noche Y no voy a ver nada Voy a intentar huir Y me va a llevar un golpe de... Me mató Me mató Me mató Sí, era de esperar Y respawneó al día siguiente Bueno, pues nuestra primera muerte, chicos Nuestra primera muerte Que no ha sido nada divertida Y nos toca volver rápidamente a la base Pero bueno Lo dejaré ya para el próximo día Qué mala suerte Que nos haya pasado todo eso juntos Tenemos que volver aquí Donde está esta mochila Que es donde hemos muerto Y los llevaré a la habitación del pánico Este es el problema De quedarte sin luz por la noche Y es lo que os digo siempre De que los riesgos Por sí solos No son mucho riesgo Pero cuando los combinas Ouch Pero bueno, chicos Como siempre Os leo en la cajita de comentarios Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!